como estamos amigos de una tarde un saludo para todos aquí nos encontramos con el artista que nos representa como el registro de guatemala estoy hablando de rancherito al día de hoy estamos almorzando estamos agarrando fuerza porque por la tarde vamos a estar grabando el vídeo de la canción padre nuestro aquí estamos yo estoy echando un espagueti y aquí aquí rancherito está comiendo caquita esto está riquísimo con su permiso piense que yo nunca he hecho o sea nunca he salido en un envío así comiendo porque experto la comida obviamente va pero ahorita se nos vino la idea no sé disfrutar el almuerzo y saludarlos a la vez en la página de rg producciones compartido todo entonces espero que no lo vayan a tomar a mal y pues esperemos también de sus apoyos ya que al rato primero ya nos estaremos grabando el tema de padre nuestro y espero que el audio lo vayan a usar para poder subir ahí cualquier tipo de vídeos usando el audio verdad entonces esperemos de sus apoyos eso muchas gracias con permiso saluditos amigos aquí estamos muy contentos gracias mi buen amigo bendiciones muchas gracias saluditos bendiciones desde donde nos visualiza estimado como estamos amigos cuéntenos nosotros aquí disfrutando ya del almuerzo excelente lópez peña saluditos bendiciones para usted y su familia aquí estamos muchas disfrutando del almuerzo y compartiendo con todos ustedes gracias gracias César saluditos hasta Villanueva saluditos hasta Villanueva gracias 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 Búsqueme mi perfil normal, de aquí de Facebook, como Rigo Ochova, ahí me puede escribir en el Messenger y ya sabe, estamos a la orden para lo que guste. Almorzando, Ronaldinho, almorzando, estamos, bueno, desayunando y almorzando, creo que sí, aquí estamos muchachos. Ya casi me ganamos. Si no, me salió. No, me salió. No, me salió. Ahora todo es puro colocho, ya hace falta macula. Ya lo vamos a colochar también, muchachos, ya lo vamos a colochar. Si va. ¿A qué hora vas a transmitir, dice, para el video? Más tarde, no, no tenemos horario todavía, mis amigos, pero, más tarde, primero Dios, una mera tarde, eh. La mera tarde, tanto, un saludo, mas tarde. Ya lo vamos a hacer, y después de darle una, encima, la compañera, el aerofiante, más tarde, el aerofiante, más tarde, más tarde. No, 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 ahí, nada, nada. ¡Oh! Buenas noches Buenas noches Buenas noches Buenas noches Como dijo Rancherito Ahí todos son colochos de verdad Diego dice Buenas permision amigos Colochos Yo estoy viendo en Houston, Texas Aprovecho, muchas gracias Dice Aquí están los colochos, el original y la copia Quien es el original y quien es la copia creen ustedes Vamos a esperar la respuesta Tienes un afán que me respeto Sarabia Guerra siempre comenta Ahí está a tu favor Este chavaposa Es que bueno, dice Rancherito el más famoso en toda Latinoamérica Ya terminé, pero apenas me lo comí Me llené rápido Les cuento que Aunque Yo como bastante Hoy si me llené rapidito Saludos Daniel Velázquez Buena tarde Aquí está Con la muchacha Echando el amorcito Con Rancherito Que también ya casi se llenó Daniel Velázquez Yo creo que está con el equipo de Canagladis ahorita Así es Así es No se me Te llenaste oj Ya oj Está muy bien Cancherito no come mucho Mucha Poquito Por eso no es gordo Por eso está dieta Dice los colochos Pero falta el otro colochos Saludos Y bendiciones Sí muchachaba Ya son los tres colochos De este equipo Ya vamos a ver Jajaja Dicen que es mi hijo Muchachaba Dicen que es mi hermano No sé Es el hijo de Y a eso le falta Reginaldo Si no hay que dejarle Crecer el suelo Y acoicharlo También Gracias a Dios Todo bien Mi amigo Daniel Velázquez Aquí estamos Disfrutando Un momento El día de hoy Pues Acá en Cován Alta de la Paz Amaneció bastante claro Soleado Se está viniendo ya el aire El aire característico De diciembre El aire de la Navidad Muchachaba Ya se está llegando Por acá Irmachicoj Saluditos Buena tarde Gustavo Coteda María Magdalena A todos A todos A todos Muchas gracias Por estar con nosotros Acá estamos Ya terminando Prácticamente De almorzar Con Rancherito Sacan 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 Quien es cocina Dice Irmachicoj No pues Aquí Ahorita estamos En un restaurante Y pues En la Casita Nuestras mujeres Nuestras esposas Y a veces Que también Nosotros Cocinamos ¿Vas Rachel? A veces Bueno Se vean ¿Vos hombre? Aquí estamos Gente bonita Dice Manuel Francisco Saludos a todos Aquí voy ya A salir A mi break Qué bueno Qué bueno Un saludito Ahí para toda La gente Linda Que nos ven Estados Unidos Y que ya Van a salir También A su almuerzo Bueno Bueno Mis amigos Yo creo que Vamos a dejar Hasta aquí Esta transmisión Muchas gracias Gracias por habernos Acompañado Ya saben Compartan Sean felices Disfruten la vida Disfruten Cada día Felicidades amigos Saludos Que les tardes Para todos Todos Tres Saludos a todos Acompañado 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 Gracias.